¿Qué pasa con la ley de medios? No, no digo eso. Pero bueno, sentarse con fuerzas de oposición y decir, bueno, si ustedes quieren una alternancia, tengamos una alternancia. La alternancia es sana, pero una cosa es alternancia, otra cosa es una opción entre dependencia o colonización. Entre dependencia e independencia. Eso es otra cosa distinta. Bueno, podemos llegar a tener una alternancia, habrá gente que querrá ir más rápido, otro que tiene un poco más de espacio, no importa. Pero siempre que vayamos en el mismo camino. Y eso se podía lograr en algún momento, hacer un cierto hilván político, decir, bueno, a ver, no sé, bueno, ojo, no estoy pasando factura, simplemente me estoy refiriendo a omisiones. Y las omisiones tienen alguna explicación también. Nosotros de alguna manera venimos, o somos, un movimiento popular, y los movimientos populares tienen poca confianza en el derecho. ¿Por qué? Porque los pueblos no tienen confianza en el derecho. Nuestro pueblo no tiene confianza en el derecho y los pueblos latinoamericanos tampoco. Y no es gratuito, tiene razón en no tener confianza. Cada vez que le mencionaron el derecho, la democracia, la libertad, las garantías, etc., fue para estafarlo. No, hombre, esto es distinta a nuestra historia cultural, política en este sentido, a la historia europea. No, hombre, esto es distinta a nuestra historia cultural.